No, nunca fue tanto No, no, nunca fue tanto Nunca fue tanto Ya, me voy solo Nunca fue tanto No, no, nunca fue tanto Nunca fue tanto Te lo juro por mí Me voy solo Nunca fue tanto No, no, nunca fue tanto Nunca fue tanto Me voy solo Nunca fue tanto No, no, nunca fue tanto Ya, me voy solo Me escribe como le escribe No estás cerca, mejor que no opines Sigo mi tripo, tecile Voy a por tonos, sea tonto, camine No importa quién sos, no quisiste Igual no creo que se anime No verte para mí es un crimen No volver a verte para mí es un crimen No me como el cuento, pero tengo que hacerla bailar No me quita el sueño, ya aprendí a volar Por el aire, en el suelo y en el agua Soy un pebo, un pecado, campeón de parra ¿Dónde estabas? Como un loro hablando lo que no importaba Yo sobre la tabla, papi, ¿dónde estabas? Tengo valor y lo mantengo Esto es de por vida y te lo juro que es eterno Te quiero Te quiero Te quiero Estoy lejos, igual te escucho y te veo Te quiero Te quiero Te quiero Estoy lejos, igual te escucho y te veo Me escribe Cómo le escribes No estás cerca, mejor que no opines Sigo mis tripos, te siles Voy a por todos, no seas tonto, camines No importa quién sos, no quisiste Igual no creo que se anime No verte para mí es un crimen No volver a verte para mí es un crimen No creo que se anime No creo que se anime No volver a verte para mí es un crimen No creo que se anime No creo que se anime para mí es un crimen Para mí es un crimen Mami, te lo juro, para mí es un crimen No te quiero No te quiero Te quiero Te quiero Hey T-Lev, igual te escucho y te ve Nunca fue tanto Nunca fue tanto Nunca fue tanto Me vas a hablar Nunca fue tanto Nunca fue tanto Nunca fue tanto Te lo juro por mí Me vas a hablar Nunca fue tanto Nunca fue tanto Nunca fue tanto Never so long Nunca fue tanto Nunca fue tanto Never so long Never so long Nunca fue tanto